Gracias por continuar con este espacio. Bueno, y lo prometido es deuda. En el blog anterior comentábamos de aquellas instituciones que aún no han pagado los derechos adquiridos de quienes desvincularon. Bueno, pues nos llega el reporte, señores, nos llega el reporte de que el Instituto de Aviación Civil IDAC también tiene algunas cuentas pendientes en ese sentido. Tengo un amigo televidente que nos escribe una persona que es fiel a este programa que nos escribe que hace cinco meses lo cancelaron y aún no le han dado sus prestaciones. ¿Tú sabes qué tiempo...? ¿Cuántas instituciones tiene el Estado? Tiene muchas. ¿Pero tú sabes cuánto tiempo tiene esta persona? ¿Cuánto? 14 años. Ya tú sabes. 14 años. Yo creo que son más de 200, ¿verdad? Doscientas y pico por ahí, si mal no recuerdo. Creo que fue la última vez que vieron Granigrama. Era por ahí que han dado. Yo te aseguro que más del 70% de la institución está en esa condición, de que no han pagado prestaciones. Yo lo que digo, señores, miren. O sea, hay que saber que cuando llega una administración nueva, quiere poner su gente y necesita poner su gente. Eso hay que tenerlo clarísimo. Hay que tenerlo clarísimo porque es un tema incluso de confianza frente a información sensible, pero también a estrategia de trabajo. Ahí es que tenemos que estar claros. O sea, yo no critico que desvinculen. Ahora, lo que hay que tener cuidado es con los procedimientos, porque cualquier procedimiento te puede manchar una gestión. Entonces, yo creo que, esperemos que el Instituto Dominicano de Aviación Civil, que sabemos que en este momento tiene una escucha receptiva, pueda revisar esos expedientes que están pendientes de pago. Pero, óyeme, hay una situación que se presenta. Creo que, a veces, hay muchas cosas que son políticamente incorrectas. Por ejemplo, allí es Josefa. Josefa Castillo, superintendente de Seguros, exdiputada, exmiembro del Consejo Nacional de la Magistratura, de los principales líderes en la parte femenina del Partido Revolucionario Moderno. Dice, sí, yo cancelé al que tenía que cancelar, porque necesitaba nombrar mi gente. Y necesitaba hacerlo, y eso me llevó a incrementar la nómina de 22 a 26 millones de pesos. Cuando tú ves una declaración de esa naturaleza, tú dices, caramba, pero, ¿y qué fue lo que pasó con el PRM? ¿Por qué será el PRM del cambio? No, lo que pasa es que esas son declaraciones políticas. Porque, sí, sí, claro que sí. Pero son totalmente desacertadas en el contexto en que estamos. ¿Por qué? Aquí nadie está discutiendo que se cancela gente. Fíjate que todo es la forma y cómo se han agotado los procesos post-cancelación. Las prestaciones laborales, nadie ha dicho otra cosa. Incluso, recuerden que la ley de función pública establece quiénes sí tienen acceso a prestaciones laborales. ¿Verdad? Porque tampoco es todo el mundo. No es todo el mundo que tiene acceso a prestaciones laborales. Porque también, mira, y qué bueno que tú mencionas ese punto, Cristian, porque eso me da pie a que quizás, a que quizás las instituciones también tienen que ser un poquito más proactivas y decir, miren, señoras, hay muchas personas que están reclamando que no tienen derechos adquiridos. Sí. Que quizás lo que tienen es una vacación, o un tema de salario de Navidad, una proporción, y eso que sería bueno también que eso se dé a conocer, porque no preciso ahora la ley, pero a partir de un año ya no hay... Sí, la misma ley de función pública, 4808, si mal no recuerdo. Pero es una labor también que tiene que hacerlo el MAP, porque si cada una de las instituciones comienzan a hacerlo, quizás no se lo hemos conocido el MAP, el Ministerio de Administración Pública. Oh, por Dios. Miren, hay cosas a veces que... Pero mira, concluyendo con lo de Josefa, yo creo, yo creo, porque sabemos la forma de Josefa Castillo. O sea, como usted la escuchó ayer, ella es así. Sí, sí, sí. O sea, ella no es más de ahí. Sí, sí. Ahora, no es tonta. ¿Cuál es la impresión que dejó eso en mí, lo que dijo Josefa Castillo? Que eso es un mensaje, ¿tú sabes para quién? Para el PRM. Y para otras instituciones. Pongan a los compañeros. Yo cumplí. Yo cumplí y cumplí tanto que me pasé. Sí. Y cuidado si tengo que devolverlo. Sí, pero eso, exacto. Ahí es que viene. Yo creo que cumplió tanto que se pasó, se te delimitó. Y en algún momento eso puede generar situaciones. Porque yo te voy a decir, claro, el presidente no le va a llamar la atención quizás por eso. El presidente no le va a llamar la atención por eso. Ahora, si tú me estás diciendo a mí, primero, lo que no hay es dinero para pagarle a esa gente. Segundo, hay una información muy importante que da el ex gobernador del Banco Central, Guillermo Carán, de que el gasto corriente del gobierno sigue igualito, y eso fue una de las principales propuestas del gobierno del cambio, que el gasto corriente fuera reducido y que lo que se reducía, el gasto corriente, fuese destinado a inversión. Ah, pero tú sabes qué ha pasado con el gasto de inversión. El gasto de inversión es el que se ha reducido. Lo que pasa es que hay que ver también cómo la situación económica, provocada por la crisis, quizás obliga a eso. No, pero te obliga también a tú hacer ajustes en tus gastos internos. Yo diría eficientizar, yo diría eficientizar porque también sabemos que los gastos en el gobierno dinamizan la economía. Si algo enseñó Leonel Fernández en este país es que en momentos de crisis, ocurrió con la crisis global del 2008, en momentos de crisis se apuesta a la inversión y se sale bien. Porque cuando tú estimas una crisis un año, esta es una crisis con condiciones relativamente diferentes por una crisis de naturaleza sanitaria, pero cuando tú tienes una crisis económica, que tú dices, bueno, el proceso, los expertos lo estiman en un año, año y medio, ok, yo hago un programa de inversión para ese año, año y medio. Y cuando tú pasas eso, la economía dominicana se lo fortalecía en esa época, fortalecía y pico, y veníamos de una crisis en 2004, una crisis financiera. Yo lo que sé es que al igual que, como nos escriben los amigos televidentes, televidentes, con sus denuncias, reclamos, sugerencias y todo lo demás, también hay funcionarios que nos hacen llegar sus comentarios. Sí, vamos a ver de aquí para adelante cómo estará, qué resultados vienen de ahí sobre esos pagos de prestación. Señores, muchísimas gracias por su audiencia del día de hoy. Mañana usted y yo nos encontramos a las 5 de la madrugada por Telecentro. Canal 13 no se mueva, quédese con los amigos de Despierta Rd que tienen mucho más información, igual de importante para ustedes.